Esto se llama Martín Movilero, yo salgo a la calle, charlo con... ¿Te busco por Martín Movilero en YouTube? Sí, sí, y mi apellido es Garabal. G-A-R-A-B-L-A-L. Garabal. Martín Movilero Garabal. Sí. Ahora sí que arrancamos, ¿eh? Ahora arrancamos con todos esos perros, mirá. No voy a entrevistar a ninguno, yo no me repito. No es que la pegué con algo y a ver los perritos, no. Por más viral que sea con un perro, no lo repito. Che, qué lindo que hiciste volver a ser Martín Movilero. Muchas gracias, qué bueno. Me pone muy contento. Yo también estoy muy contento. El otro día a la noche estaba viendo videitos en YouTube, me encontré con eso y dije... ¿Y te gustó? Es God, sí. Este no va a estar tan bueno, me parece. Pero no, no, no. Ustedes dos, perdón, la rompiste, ¿eh? Ay, gracias, ¿eh? No, de nada. Es por mí, porque hace mucho frío. Yo soy bailarín de Breakdance de Italia, ¿eh? ¿En serio? Sí, muy bueno. Muy bueno. Uy, pará, vení. Acompáñame. Acompáñame. ¿Cómo era tu nombre? Giovanni. ¿No es medio un cliché que un italiano se llame Giovanni? Sí, bastante, sí. Como tengo un italiano. Giovanni es como medio... Giovanni. Giovanni. Es ahí la pronuncia, sí, sí. Medio cliché, como dice todo. ¿Podés bailar Breakdance sin música? Y, bueno, sí, tengo la música en el corazón, así que... En 3, 2, 1, ¡Giovanni! ¡Venga! ¡Increíble! Vamos con el puntaje del jurado. Acompáñame, acompáñame. ¿Tu nota para Giovanni? Un 3. Bueno, gracias. Por favor, gracias a vos. Nos vemos. Lo mismo. Chau, Giovanni. Chau, un placer, ¿eh? Me gustó mucho lo que hiciste. Gracias, gracias. Bueno, buen retorno a Italia. Gracias. Nos vemos allá. Ciberriamo. Ciberriamo domani. Domani es mañana, me mandé cualquiera. Domani, dije, cualquiera. ¿Cómo voy a tirar domani? Yo no le voy a ver domani a Giovanni. O por ahí sí, por ahí vengo caminando, tipo, estoy haciendo un trámite. Eh, soy Giovanni, ¿te acordás? ¿Quién? Giovanni, hice lo del Black Dance en el piso. Ayer. ¡Ah! ¡Ah, sí! Uy, estoy en cualquiera, Giovanni. No, perdón, es que tenía que hacer un chivo o una papa frita al día siguiente y me olvidé. ¡Ay, mamá mía, Giovanni! Bueno, piacere verte de nuevo. De nuevo, de nuevo es un chicle, Martín. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo te va? ¿Cómo te llamás? Simón. Martín. ¿Charlamos? Dale. ¿A dónde vas? Voy al banco. Te acompaño. Dale. ¿Cuántos años tenés? Eh, 37. Ah, yo 38. Dale. ¿Te gustan los 37 o ya sentís que tenés 40 y eso te tira un poco? Y voy a cumplir 38 ahora, así que el 17 de octubre. Ah, ¿y se viene un fiestón o nada que ver? Creo que no. Ah. Porque nunca, yo no sé nunca a quién invitar, si invitar, no sé, grupo grande, grupo chico. Y yo soy de, no sé, poca fiesta, no me gustan mucho mis cumples, en realidad. Perdón, ¿a qué te dedicas? Soy cocinero. ¡Uh, qué buena onda! Sí. ¿Cuál es tu especialidad? Esa pregunta siempre es como medio rara, ¿viste? Como que no sé cuál es mi especialidad. Cocino de todo. Ah, bueno. Está bien, sos cocinero de la vieja usanza. No, pero por ahí alguien puede decir, no sé, fusión. Sí, sí, sí. O no sé. Esto sale en mi canal de YouTube. Te conozco. Ah. Te re banco. Ah, qué buena onda. Bueno. Te sigo mucho. No quiero acompañarte justo hasta la sucursal por las dudas, ¿viste? Dicen, bueno, me voy a agarrarlo a Simón que viene cargado. Bueno, un gusto conocerte. Claro, igualmente. Gracias. Que estés bien. Nos vemos. Chau. Ah, me cayó bárbaro, Simón. Estuvo bueno. Esto es un plano secuencia tremendo. Ni Brian de Palma te hace un plano así. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, muy bien. Bueno, que tengas un lindo día. Igualmente. Estás contenta, ¿no? Dentro de lo que se puede. Con la edad que tengo y haber pasado por muchas cosas, puedo estar caminando. Ah, qué lindo. Bueno. Tengo familia, tengo hijos, nietos. Qué lindo. ¿Qué más podés pedir? ¿Qué? ¿Qué más podés pedir? Eh, un bote. ¿Qué pasó? Ah, salgo una foto porque te sigo en las redes. ¿Cómo te llamás? Nazareno, Nacho me dicen. ¿Estás de visita o viste a vivir acá? No, 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 estoy de visita. Estoy vendiendo. ¿Qué vendés? Aceite de oliva. Uy, qué rico. A ver. A ver, a ver. Esa es mi marca. Bella Vita. Bella Vita. Acidez menor, 0,8. Primera extracción en frío. Espectacular. Suavecito, una masa. Pero vos venís y lo mostrás y después tenés un... Acá hay gente que se encarga de distribuirlo, entonces yo los pongo en contacto con la gente que lo distribuye. Ah, qué bueno. Sí, está bueno. ¿Cuánto sale? Y este, depende en qué lugar, pero a vos te lo puedo dejar muy barato. ¿Cuánto? 800 pesos. Bueno, me llevo uno. ¿Lo regalo, boludo? No, no. ¿En serio? Te lo compro. ¿Cuántos hiciste? ¿Cuántas botellas hiciste? Muchísimas. Mil. Millones. ¿Me lo regalás? Más vale, papá. Uy, qué bueno. Uy, me repongo... Cruzate como... Eh, lo mismo. Y yo me llevo un aceite de oliva. ¿Qué más puedo decir? ¿Viste? Bueno, ya sé. ¿Hay redes? Más vale. Es Grupo Bella Vita. Eh, grupo... Arroba Grupo Bella Vita. Bella Vita. Justo recién me crucé con un italiano. No me digas. Es una señal. Bella Vita. ¿Viste? Bueno, ahora un cordobés cada hora será bien. Hermano, un gusto, ¿eh? Bueno, lo mismo. Andes bien, Martín. Te sigo, ¿eh? Yo también, ¿eh? A partir de ahora... Dale, seguíme ahí. Bueno, hoy le pongo la ensalada. De una. Bueno, un gustazo. Chau, hermano. Que estén muy bien. Chau, chau. Uy, qué buena onda. Uy. Pero, ¿sabés cómo? Le pasamos el trapo al episodio 1 de Martín Movilero, ¿eh? Al final... ¿Te da miedo estar ahí arriba? Eh, no. ¿No tenés miedo? No. ¿Y una el doble de alta? Eh. ¿El doble de alta te animás? No, porque yo me cuelgo en Balancina, donde sé. ¿Sos el hombre araña de colegiales? Eh, más o menos. Más o menos. Che, agarrásla bien, ¿eh? No pasa nada. No, ya veo que tiene algún resentimiento de algo y te tira un patadón en el... Por ahí me tiene bronca y yo... No, ¿eh? No, no. No, que si se cae con este día. No se cae nunca. Bueno, chau, chicos. Un gusto. ¿Y qué le voy a hacer publicidad? Todo el capítulo al aceite de oliva, me parece. Hola. ¿Cómo te va? Bien, ¿y vos? ¿Todo bien? Todo tranquilo. ¿Paseando un poco? Paseando un toque. Es la primera vez que voy a decir esto, ¿eh? Sí. Estoy preso, ¿eh? ¿Qué es? Yo salgo a la calle y hago entrevistas de nada. O sea, hablo. ¿Entrevistas? Sí. ¿Vos dónde vas? Yo ahora me estoy por ahí a mi casa, a veces hago de psicólogo. ¿Cómo te fue? Muy bien. ¿Cuánto te está cobrando? Me está cobrando... Dos mil. Qué barato. Es barato, es barato. Te puedo decir cuánto me está cobrando a mí, pero no lo quiero decir en cámara porque es medio obsceno el número. A ver. ¿Y sirve? ¿Qué sé yo? A él le sirve. No, a mí también. Pero es mucho, ¿no? Para mí que Cesar puntoque, digamos. Se dio cuenta que soy millonario. ¿Qué le pasó? Bueno, espero que hayas tenido una linda sesión y que tengas un buen día. Realmente, un gustazo. Chau, lo mismo. Chau, jefe. Nos vemos. Muy alto, chau. ¿Todo bien? Chau, hasta luego. Un perro varía mucho si está detrás de las rejas o no. Bueno, como un humano también, ¿no? Pasa que ese perro no cometió ningún crimen. Que yo sepa. Por ahí es el perro más buscado de colegiales. El perro estrangulador de colegiales. Y yo acá como, ay, tiene una mantita, qué tierno. Y el chabón, tipo, está con unas tanzas en el garage. Temporada 3 de Mindhunter. Era un caniche todo el tiempo, ¿eh? Oh, nos la vimos venir esa vueltita de tuerca. Te estoy saludando. Ah. Conozco, ¿cómo haces? ¿Cómo te va? Todo bien, todo bien. Tenés una sonrisa tremenda. Una linda sonrisa, vos decís. Sí, ¿cómo te llamás? Iñaki, mi nombre. Buena sonrisa, ¿te lo dijeron? Buena sonrisa, tengo buena sonrisa. Hola. Hola, ¿cómo te va? Todo bien, vos. Bien, ¿son pareja? Eh... Uy, Dios. Se podría decir. Bueno, ¿se están conociendo? Sí, nos conocemos hace rato ya, en realidad. ¿Quieren que los ayude? ¿Me ayudás? ¿Me das? Sí, a ver. Yo tengo el micrófono. Sí, ¿qué tengo que preguntar? ¿Qué estás haciendo? ¿De qué te charlo? Te charlo de algo. ¿Cómo te... cómo... Hola. ¿Todo bien? Bien, ¿todo bien? ¿Vos? Bien, todo bien. ¿Las incomodé con mi pregunta sobre el vínculo que les une? No, no, no tanto, pero no... Claro, abriste una charla, capaz. Ah. Abrió una charla, sí. ¿Hace cuánto se conocen? Eh... hace bastante ya. ¿Qué es bastante? Años. Años. Pero nadie está apurando para tomar una decisión. No, no hay ningún apur... ¿Vos? Vos estás apurando, exactamente. Yo tengo unas ganas de encajar todo en un formato... Qué pesado, ¿no? ¿Por qué no dejar que la cosa se vaya acomodando? ¿Esto es de verdad? Claro. ¿Hace la diferencia o...? ¿Les puedo pedir un favor? Sí. Pueden decir... Esto fue Martín Movilero, espero que les haya gustado. Yo digo una parte, yo digo lo último. ¿Esto fue Martín Movilero? Ah, no. Vos decís, esto fue Martín Movilero. Pará. Sí, y vos decís, espero que les haya gustado. Uy, qué nervioso que estoy, eh. También, un poquito. Preparé la garganta. Estamos listos en 3, 2, 1. ¿Esto fue Martín Movilero? Espero que les haya gustado. Uf, salió bárbaro. Salió bien. Gracias.